¡Suscríbete! No, no, señor. Ese equipo ya ni siquiera existe. ¿Cómo que no? Ah, ¿qué no te conté lo que pasó? No. Ah, bueno, te cuento. Acá, Luna, mi prima, que quiero tanto, pero tanto, tuvo la fantástica idea de hacer una presentación en paralelo a nuestro evento. Arruinó todo y Gary nos oyó. A ver, espérate, eso no es cierto. No es nuestra culpa. Aparte, Gary ni siquiera nos dejó entrar a la pista. Nosotros fuimos en buena onda a verlos. Ah, sí, claro. Dejá de mentir, Luna. Tenían todo planeado. No, 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 Amber. Las cosas son como Luna dice. A ver, chicos, ¿por qué no mejor deleitamos a la rica cena que nos hizo Mónica antes de que se enfríe? Por su culpa, no solo nos quedamos sin equipo, sino que también Gary les ofreció reemplazarnos. Siempre quisieron estar en nuestro lugar, díganlo. No, eso no es cierto. Nunca quisimos ser los Red Shacks. Nosotros somos el Jamal Roller. Bueno, chicos, por favor. Ah, por eso no aceptaron, ¿no? Para mí tenían miedo de enfrentarnos. O temía que nos molestáramos si hiciéramos algo en su contra. No les tenemos miedo, Benicio. No me parece. Pero, por favor, mátale de puta. ¿Qué pasa entre ustedes? Bueno, estamos aquí para tener una rica cena y eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? Tener una rica cena, por favor. Así es. A ver, Simón, Benicio, por favor, tranquilos ya. Vamos a disfrutar de esta cena en paz. Aprovecho. Perdón. Igualmente.